Olvídate de mí Como yo te olvidé No pretendas volver a insistir otra vez Olvídate de mí Como yo te olvidé No pretendas volver a insistir otra vez Otro amor encontré Soy feliz con este amor Lo nuestro terminó, es mejor Olvídate de mí Otro amor encontré Soy feliz con este amor Lo nuestro terminó, es mejor Olvídate de mí Te ruego que no divulgues Que un día fui tu amor Y si recuerdos quedan Entre los tuyos será mejor Te ruego que no divulgues Que un día fui tu amor Y si recuerdos quedan Entre los tuyos será mejor Olvídate de mí Olvídate de mí Como yo te olvidé No pretendas volver a insistir otra vez Olvídate de mí Como yo te olvidé No pretendas volver a insistir otra vez Otro amor encontré Otro amor encontré Soy feliz con este amor Lo nuestro terminó, es mejor Olvídate de mí Otro amor encontré Soy feliz con este amor Lo nuestro amor Lo nuestro terminó, es mejor Olvídate de mí Te ruego que no divulgues Que un día fui tu amor Y si recuerdos quedan Entre los tuyos será mejor Te ruego que no divulgues Te ruego que no divulgues Que un día fui tu amor Y si recuerdos quedan Entre los tuyos será mejor ¡Sun día, os 놓en siป Que un día fuente Te ruego que no tengas Te ruego que no divulga Te ruego de ti